Pues ahora sí, amigos de Ritmovisión, llegamos al corazón más buenondirri, ¿no? O sea, el más nice, el más chiquitiguao, o sea, este hermoso corazón que se llama Corazón latiendo por la buenondez, o sea, es very nice, ¿no? Y como pueden ver, tiene hermosos detalles que son ultra buen dirri, pero Warning, cualquier contacto físico con esta pieza te contagiará en fa de la epidemia de la buenondez, o sea O sea, que puede ser buena onda si tocas este corazón, o sea, uuuu Y pues amigos de Ritmovisión, quiero invitarlos a que nos acompañen porque aún tenemos mucha más diversión Sorpresas, música, buenondez, buenondirri y guau O sea, no le cambie, no se mueva y quédese con el siguiente video que está very nice